A mí no me dedican, dame nomás para comer, con eso basta, porque yo me conozco, yo solo. Manténganme ahí, denme a la bichita, mire, para andar tranquilo, para echarles, denme un camisito a las donas en la mañana. ¿Cuándo no conformo? No como más que tener vida y tener vida en abundancia, porque somos santos, mi señor, no como más. Porque los niños que tienen en la tierra, aquí les van a caer para otros, y la verdad es que nadie sabe para quién trabaja. Mira qué rico que dijo, qué joven rico que dijo, alma mía, dijo, hoy sí, dijo, preparo la maca, dijo, mira, para amecerme, dijo, tengo lleno de los graneros, dijo, tengo para toda la vida, ¿para qué me preocupo? Hoy fuego mi maca, dijo, levanto mis pies, mire, con mis roditas ahí, tranquilo, dijo, mire, debajo de la maca, y dijo, va de arriba, dijo, mira, pobrecito, le dijo, hermano, sabés que esta noche piden su alma, dijo, imagínense. Por algún hermano de ahí más adelante, tú dices, nadie sabe para quién trabaja. Pero usted y yo, que alabamos a Cristo, sí sabemos para quién trabajamos. Ustedes trabajamos para nosotros, solo y para el Señor. ¿Amén? Por eso también disfrute lo que usted trabaja. Hay que comer también. ¿Amén? Hay que disfrutar, y hay que disfrutar en el Señor también. No es algo, sí, hay que disfrutar lo que Dios le ha dado, pero lo más disfrute que tenemos que tener es cuando vengamos a Cristo, vengo hasta aquí, directamente a la bala aérea, olviden de los bribones, olviden de lo que pasa alrededor afuera, olviden de todo lo de allá, y cuando yo me acá, gracias, Padre, porque me has perdonado la vida. Gracias, Señor. Es lo que tiene que decir, gracias, Señor, porque sigo viviendo, y puedo respirar aire todavía, que no es muy puro, Señor, pero lo sigo respirando. ¿Amén? Porque a veces está contaminado, pero gracias, Padre, porque sigo viviendo, y usted va a querer, hasta que yo, hasta que yo muera, hasta allí va a llegar, Padre, alabando su nombre. Señor, ¿usted lo pide así? No, hombre, Dios no prospera en muchas cosas en esta tierra. Los jóvenes, por ejemplo, no, Señor, mira, yo te voy a servir, dame esto, Padre, usted pídale, porque es el que pide, es el que busca a ellos, usted pídale, pero sírvele también a él. Usted no tenga problema de pedirle, porque es nuestro papá, y que a quién le vamos a pedir, pues. Nos digo, a quién le piden, al papá. Mira, mi hijo mayor me dijo una vez, quiero unos zapatos que verán como 120. No, hombre, le dije, está muy caro, unos días 50, te voy a comprar, no vas, me dijo. Y eso lo quiero yo, me dijo. ¿Y es que no va a pedir más, pues? Y tú eres mi papá, ¿quién te ha mandado que ver? Que tú eres así, hijo, me dijo. Mire, nada, le contesté, mire, no, pues, no fui para allá. Vení, te lo pongo a darle. Y allí, otra vez me dijo. Mira, mi hijo, allá en mi país yo tenía dos pantalones, uno para reír y otro para llorar. Creo que uno iba a sacar y otro, ¿me entiendes? Sacaba uno y ponía uno para que el otro era ensuciado. Entonces, ¿qué me dijo él? Mira, papá, me dijo, no tengo culpa de nacer en Estados Unidos, aquí hay dinero. Así que, hermano, siempre me bateó. Y tiene razón, pues, estamos en un lugar donde hay cola en abundancia. Pero, mucha gente, lo que hace es que pierde la protección del Señor porque hay gente que no se acuerda de las vacas blancas, que habla de las palabras ni de las vacas gordas. Cuando están las vacas gordas, miren, ya, andale, no se acuerdan que viene mañana. Por si no muero, como es... No, y si no se muere, es que Dios está hablando que tenga inteligencia y el guardia para la escasez. Porque si no te mueres, vas a tener que comer. Y si no, te vas a morir de la alma porque no vas a guardar hacer nada por la mañana. Sí, entonces, hay cosas que hay que entenderlas porque la protección, la protección de él sigue en todo el tiempo. Él nos protege de las tribulaciones, los de los ataques del enemigo. Imaginen qué expresión es esto, que Dios te protege durante el sueño. ¿Y sabías eso o no? Estaba dormido y Dios te está protegiendo. Miren qué tremendo, qué bonito es el Señor. Cómo lo quiere usted. Que hasta en el sueño lo está protegiendo. Mire, vamos, estamos, estamos cuatro ocho, lo que dice. Vamos un poquito atrás de ahí. Oh, está tremendo que hasta en el sueño Dios lo está protegiendo. Cuatro ocho. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Wow. Oh, qué precioso porque el solo tuyo va me hace vivir confiado. Aleluya. Porque que confíe en Cristo, se denme, miren, y pego en las bancadas buenas en la noche. Si viene Cristo, no amanezco, llévame contigo. Es lo que yo le digo, porque estamos protegidos en la noche. ¿Usted cree que el que se denme todo borracho, se tira, y usted cree que va a estar confiado? Si Cristo viene, ya se quedó. El que denme todo ahí endrogado, lo que da, y amanezco, y se va, ya se fue con el enemigo. Pero nosotros, confiados en Cristo, miren, confiados, dormiré, porque a la diestra el Padre me está cuidando. En la diestra, Él está protegiéndonos en cada momento. No tenemos ningún problema, Él nos está llevando. ¿Y nos está protegiendo para qué? Para que nosotros declaremos que en Cristo hay victoria. El Cristo hay victoria. Él no ha perdido ninguna batalla. Nos está protegiendo del enemigo, de cualquier tierra que venga, de cualquier circunstancia que haya. El Cristo, el Rey de la gloria, está ahí para asignarte a usted y a mí, y daros la victoria. Porque el Cristo quiere quedarnos victoriosos en esta vida. Y Él lo está, lo está, está en el sueño, lo está cuidando, lo está la protección, ¿no? ¿No es? Y protege a los justos, a los que aman a Dios, a los que temen a Dios. A todos los que Dios los está protegiendo con su misericordia. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que no se canse, hermanos, de alabar al Señor. No permita que el enemigo lo perdone, hermanos. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Alabemos en todo el tiempo. Porque ahí está la bendición, cuando usted declara el nombre de Jesucristo, viene la bendición y el rocío precioso, y viene su vida, y su vida cambia, ya tanto económicamente como espiritualmente, Dios te va levantando de esta tierra. Cuando usted se dedica a declarar la victoria en Cristo, ya la tiene hecha. El enemigo no deja siempre meterle y decir, no, que a mí le haga caso, no le haga caso. Usted declare victoria en Cristo, porque sí lo hay. ¿Ustedes lo creen? Lo creemos, porque no hay victoria. Y también es que solamente Dios no protege a los que dejan de amar a Dios. Y a los impíos. Pueden tener plata, como dije, pueden tener lo que sea, pero antes de él estaban perdidos. Dice que debe que agranjear a todo el mundo. Si perdiera su alma, de nada te sirve. A diante que usted, hermano, al lado de Cristo, al rey de la gloria. Póngale de pie para que dejan de un momento. Vamos a pasar a los jóvenes después adelante. Quiero que pasen los jóvenes, pero antes de eso quiero que mi esposa pues dé las palabras. Que pase adelante. Gracias, Señor de la gloria. Alabamos tu nombre, Jesús. Hay victoria en tu nombre, Padre.